Saludarlos a todos y no puedo contar que estoy contento, no puedo contar que esto nos ha dado felicidad. Dios quiera que todo se resuelva. La verdad es que le quiero decir a los colombianos y a tantos amigos aquí en los Estados Unidos que confían en Arias, que Arias es un hombre correcto. Bueno, tal vez quería decirles esto, yo nombré más de cinco, alrededor de seis ministros de menos de 35 años mientras fui presidente, buscando que el país tuviera grandes líderes de futuro. Arias no llegó a esas posiciones por política, llegó por su talento, por su compromiso patriótico, por su preparación. Ojalá Colombia entienda que esos líderes no se pueden perder. Yo quiero decirles, para que ustedes todos lo sepan, que yo mandé una declaración fundamental, lo que llaman aquí el AFIDEL. Y es todo, vamos a ver si esto se arregla del todo. A todos ustedes muchas gracias. ¿Qué decía en su declaración juramentada?